Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de las propiedades del aceite de oliva para la piel. El aceite de oliva proviene del fruto del árbol del olivo, por eso el nombre correcto es llamarle aceite de oliva. Y es un aceite pues ya muy antiquísimo porque recuerden que desde los tiempos del imperio romano, el territorio que ahora conocemos como España pagaba su tributo al imperio romano a través de aceite de oliva. Pero es muy apreciado desde la antigüedad. Muchas personas aquí hablan que no debemos de ponernos aceites comestibles en la cara. Pero bueno, les voy a aclarar una cosa, esto es lo que a mí me funciona, yo hablo desde mi experiencia, no quiere decir que todas las pieles seamos iguales y que tengamos las mismas reacciones y nos funcione a todas por igual. Pero les quiero hablar desde mi experiencia. Muchas personas aquí dicen que no debes de ponerte aceites comestibles en la piel. Yo tengo una piel sensible con un grado medio de rosácea, tengo la piel súper súper sensible de los ojos y mi piel es también seca. Entonces a mí me funciona maravillosamente. Yo lo utilizo siempre cuando voy a hacer mis masajes faciales. Ahora les voy a decir algo, los que estamos a favor de las cosas naturales pensamos de esta manera, no quiere decir que tengamos la verdad absoluta, pero algo que puedes comerte fácilmente te lo puedes untar. En cambio las cosas que solo se untan en la piel no te las puedes comer, entonces por lógica que hará más algo. Pero bueno, yo respeto las opiniones de cada quien y yo solamente vengo a hablar aquí de mi experiencia. Utilizo el aceite de oliva desde hace casi un año para hacer mis masajes faciales y me va de maravilla. Para mí no desarrollo comedogenidad, ¿por qué? Porque tengo la piel seca y bueno, si a lo mejor tuviera la piel sumamente grasa o oleosa o acnéica, no me caería de la misma manera, pero bueno, como les repito, hablo de mi experiencia. Mi experiencia ha sido que me ha ayudado a tener una piel más hidratada, más bonita, más suave. Me ha ayudado a controlar mejor mis líneas de expresión y a desvanecer todas esas arruguitas finas. Me las ha ayudado a desvanecer muchísimo. Y bueno, les quiero decir que eso sí, si te vas a poner aceite comestible en la piel, tiene que ser de la mejor calidad. Y este es uno de ellos, es marca Carbonelli, se llama Oro Verde y es aceite extra virgen de olivio y prensado en frío. O sea, lo mejor de lo mejor. El aroma de este aceite es muy particular, tiene aroma como si fuera la plantita o el fruto fresco. No huele tanto a aceite y además huele como si estuviera crudo. ¿Por qué? Porque está prensado en frío y prensado en frío quiere decir que se extrae a una temperatura menor a 27 grados centígrados. Y con este método de prensado en frío, ya sea de manera industrial o artesanal, se logra conservar perfectamente los ingredientes activos o los beneficios que tiene ya sea la planta o el fruto o de lo... Deseo que te pasen puras cosas lindas, cosas bonitas y bueno, les quiero un montón. Bendiciones, bye bye.